haciendo referencia también al platillo favorito de los hispanos. Pero vámonos con las reacciones. Desde esta mañana, en entrevista para Noticieros Televisa, habló Enrique Krause y se refirió precisamente a Donald Trump al señalar cómo se les debe tratar a los tiranos. ¿Te parece si lo escuchamos? Claro. Donald Trump en México, invitado por México y por el gobierno de México. Quiero de entrada decir lo siguiente. A los tiranos no se les apacigua. A los tiranos se les enfrenta. Esta es la lección del siglo XX. Es la lección de Múnich. Es la lección de Chamberlain, que creyó que podía dialogar con Hitler. No estoy haciendo esta comparación pensando que es excesiva con Hitler. En Múnich llegó a Inglaterra blandiendo el pacto de la paz para nuestro tiempo y acto seguido Hitler, desde luego, invadió los sudetes y al poco, unos meses, se desencadonó la guerra mundial. Yo no creo que Trump llegue a ser presidente de Estados Unidos. A los tiranos se les enfrenta. ¿Se le enfrentó a Donald Trump como tirano en la visita de hoy? Fíjate que yo tengo curiosidad, poco más en los asesores de comunicación y estrategia del señor presidente. Y otra vez duro al punto, ¿no? ¿Por qué ahora? Yo puedo enfrentar a ese tirano, pero dame el timing, dame el momento. ¿En qué momento podría ser más oportuno? ¿Ahora? Ahora en la que estamos con una serie de problemas en el país de otra índole. Ahora que está de frente, ya que tienes en puerta el informe de gobierno. Ahora que tienes a los maestros allá en Oaxaca. O sea, hay muchas cosas que están ahí que sí me preocupan de decir, oye, ¿por qué se tomó esta decisión? Y la indignación de México, de los mexicanos, si agarras a cualquier persona en este país, creo que hay gente muy indignada por esta visita. Bueno, pues ahí están los expresidentes. Ahí están los expresidentes. Vamos a escuchar qué dijo hoy el expresidente de México, Felipe Calderón. Vamos a escuchar cómo se refirió a la visita de Donald Trump. Muchos mexicanos han mostrado indignación por este evento. Incluso invitar al señor Trump era completamente innecesario e inconveniente para el país. Por lo que Trump ha hablado sobre México a lo largo del año. Bueno, pues a todas luces él no lo hubiera hecho como presidente. Y es Felipe Calderón. En una entrevista, el audio lo recuperamos de CNN. Un poquito más visceral el señor expresidente también, ¿no? Claro, que a lo mejor le ganó el estómago, puede ser, ¿no? Bueno, Vicente Fox, ¿qué te puedo decir? No, ahorita lo tenemos, ¿no? Sí, pues tenemos aquí, tenemos el quote, tenemos la cita, pues, de lo que escribió. Bueno, ahí está, mira. México no quiere a Donald Trump, México nunca confiará en él. No permitamos que utilice a nuestro país para sus propios intereses. Digo, ahí está la postura de Vicente Fox hace 11 horas, desde esta mañana. Ahora, es una relación bilateral muy importante, Gregorio. O sea, 500 mil millones de dólares que se mueven con el TLC no es fácil, ¿no? Inclusive para el pensar de nuestros empresarios aquí en Nuevo León o el pensar de los empresarios en México. Dices, oye, Estados Unidos es el 85%, el 80% de nuestras exportaciones. Entonces, toda esa parte es muy relevante. O sea, no es cualquier cosa. Y además, sumamos y sumamos con respecto a otros países una gran cantidad de bienes que producimos hacia allá, ¿no? Comparado con otros países, me refiero, ¿no? Entonces, caramba, pues esto tiene que llevarse despacio y tiene que analizarse también, ¿no? Y creo que yo también pienso, como decía Enrique Krauss, yo no creo que vaya a ganar el señor Trump. En un momento vamos a repasar la postura empresarial que solamente hay una contundente en toda la República Mexicana, la que hemos visto del presidente de Mexichem. Ahorita vamos a repasar la carta que escribió. En el Senado de la República, los senadores también mostraron su inconformidad, sobre todo los senadores del PRD. Los legisladores colocaron en sus escaños carteles con la leyenda México contra Trump. Todavía, recordemos, no comienza el año legislativo. En la sesión permanente, eso fue lo que se vivió precisamente el día de hoy. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el senador Miguel Barbosa sobre la visita de Donald Trump a México. En el imaginario mexicano y latino, hoy existe un hombre repudiado, él es Donald Trump. A lo largo de más de un año, en el tiempo en que se ha desarrollado el proceso electoral estadounidense por la presidencia de la República, Donald Trump ha basado su estrategia de campaña en la ofensa, el denuesto, el racismo, la xenofobia y la discriminación de los mexicanos y latinos. Algunos de los otros actores, Rodrigo, que también platicaron el día de hoy, Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Caderón, que aspira a la presidencia de la República, mira lo que escribió temprano. Aunque lo hayan invitado, sepa que no es bienvenido. Los mexicanos tenemos dignidad y repudiamos su discurso de odio. También hay que entender que Margarita, evidentemente, por obvias razones, simpatiza con Hillary Clinton. Claro, y ahorita la opinión del señor senador también es lo mismo. Yo creo que están aprovechando toda esta gran oportunidad, desde mi punto de vista, este fallo que se ha tenido para poder hacer agua para su molino. ¿Qué te parece la parte empresarial que mencionaba Rodrigo Plancarte hace un instante? Me parece muy importante. Yo le puedo decir que solamente hay una, una postura de un capitán de empresa a nivel nacional, que es la única que hemos visto y la voy a tener aquí. Es precisamente Juan Pablo del Valle, empresario mexicano. Es el presidente del conglomerado químico de Mexichem. Ahí está la carta, es una carta en inglés que envió precisamente a Donald Trump. Trump hace referencia a su empresa, dice que han invertido más de dos mil millones de dólares en Estados Unidos durante los últimos cinco años, que operan en tres estados, que generan miles de empleos bien pagados. Y lo que dice es la mejor fuerza de trabajo en la industria global de petroquímicos y derivados de flúor. Y dice que trata a todos los trabajadores con respeto. Pero le dice algo fuerte a Donald Trump. Ahí está el penúltimo párrafo, en donde le dice que Estados Unidos, le dice su país, señor Trump, se merece algo mejor que usted. Algo mejor de lo que usted ha ofrecido. El aislamiento, el miedo a los insultos, la división social, no pueden ser el camino a la grandeza de un presidente o de una nación. Y luego habla de estrechar esos lazos de cooperación. Del deber ser y hace referencia, como vemos ahí en el último párrafo, al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que tarde o temprano, mañana mismo estaremos viendo declaraciones de los señores empresarios, casi estoy seguro. Claro, Nuevo León, ¿no? Nuevo León sobre todo, nuestros empresarios deben estarse manifestando, diciendo algo con respecto a este encuentro. Y creo que también las instituciones de la misma manera. Yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial tiene que decir algo. Tiene que obviamente defender también esta parte empresarial y defender el sentido de mexicanos que tenemos. Al final de cuentas son mexicanos, que tenemos que ver por nuestros derechos también, en un momento dado. Y las empresas multinacionales, las que están, tuvieron su origen, están basadas aquí en la ciudad de Monterrey. Seguramente los líderes empresariales harán pronunciamiento. Las cámaras, bueno, tú dirigiste Coparmex durante muchos años. Seguramente habrá también alguna reacción sobre la visita de Donald Trump a México el día de ayer. Debe de haberla y debe de haberla bajo ese espíritu de bilateralidad, de apoyo, de colaboración. Y sobre todo que es importantísimo este gran socio que tenemos. ¿Te parece si vemos la imagen? Una imagen más que tenemos por aquí. Reacciones por parte de la ciudadanía con respecto a la visita de Donald Trump antes de que llegara el candidato republicano. Pues algunas organizaciones civiles, algunos ciudadanos se manifestaron en el ángel de la independencia. Allá en la capital del país. ¿Con qué nos quedamos, Rodrigo? Bueno, yo creo que cuando supimos la terrible noticia del fallecimiento de Juan Gabriel ahora el domingo, yo dije, para mí mismo, dije, qué buena suerte tiene el presidente, caramba. Porque ahora que ocurre este lamentable fallecimiento, dije, pues la nación... La tensión se va para otro tema, ¿no? La tensión se va a centrar acá hacia esta cuestión de todo el gran caduta autor. Y decimos, bueno, ya ahora vamos a poder hacer otras cosas, ¿no? En el aspecto de gobierno, ¿no? Pero sin embargo, y sobre todo con lo del cuarto informe que ya viene, ¿no? Entonces, bueno, el día de mañana están entregándolo, ¿no? En Congreso. Primero de septiembre ya, ¿no? Entonces dije, bueno, pues el interés en el informe cuando estaba muy alto. Y entonces, dices, pues tengo todo el problema en educación. Tengo la cuestión de la inseguridad. Tengo la alta violencia. La baja de la popularidad. La baja de la popularidad de los escándalos de la Casa Blanca, el departamento de Miami. La cuestión ahora de la titulación, entre comillas, etcétera, etcétera. Y le ponemos la cereza en el pastel para decir ahora con la visita de Trump. Yo creo que esa parte sencillamente no suma a la figura presidencial. Sencillamente le va a costar mucho trabajo, inclusive, al partido que representa esta figura presidencial. Y que así como está ese debilitamiento del partido en vista de las elecciones del 2018, también ahora hablando de las elecciones de noviembre de los Estados Unidos y nosotros para el 2018, pues también se le va a complicar mucho el camino a todos esos partidos. Va a haber otras gentes que van a estar muy contentas con esta visita, como serán los partidos de oposición. Y como está también, pues a lo mejor, la figura de Andrés Manuel López Obrador y todos ellos que estarán muy, muy, muy agasajados y muy felices. Claro, de ver el resultado, ¿no? Con este resultado, ¿no? Veremos, veremos qué sucede. Sencillamente yo creo que la reacción del pueblo mexicano hay que tomarla en cuenta, que es un rechazo a la visita, ¿no? Podrán no estar bien desde el punto de vista de los grandes analistas, desde el punto de vista de grandes observadores de la política, pero definitivamente hay que tomar en cuenta la opinión del pueblo mexicano. Rodrigo, gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Rodrigo Plancarte, editorialista de Las Noticias. Corte comercial y enseguida regresamos a...